Música 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 Hey que pasos maticos soy Luna Bienvenidos a los sims 4 youtuberandia Ay que lo estáis esperando Que el fin de no lo subí Ay que me tengo que castigaros algo Lo siento mucho pero hoy os traigo Los sims y encima os traigo Una youtuber que creo que os va a gustar Mucho porque nace gameplays No es española Y que más Que más iba a decir Y no es un hombre Cosas que me habéis dicho que subo mucho Porque subo los que me pedís vosotros Así que en este episodio os traigo a Yuya si os traigo Una youtuber mexicana que le de los comentarios Me habéis pedido que traiga Algún youtuber youtuber Que no hay femenino youtuber Luna Que le he traido una youtuber mexicana Así que nada vamos a empezar a crearla Música 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 La dejo así, es que se le ve un poco el sujetador ¿Pasa algo? Se ve lo que muchos días No, no pasa nada, ¿qué va a pasar si se le ve el sujetador? No pasa nada A ver, voy a buscarle algo Es que esto... Bueno, este todavía no La verdad es que me gusta así Y se lo voy a dejar así Venga, vamos, siguiente Ropa para dormir, ropa para dormir Yo creo que algo tipo La pongo en sujetador Para ir a dormir Uf, eso no, por favor No puedo poner sujetador, ¿por qué no? Un sujetador rosita Y uno... Y embraguitis Embraguitis Y los conejitos Rosas también Claro que sí Yo creo que así va guapa, porque ya he puesto También la lencería, y yo creo que Ahí, hace Hace calor, ahora de repente hace calor Así que, va a dormir así Eso pones la calefacción en casa Siguiente, de fiesta De fiesta que te dais Madre mía, es que de fiesta hay los mismos vestidos Tío Creo que para fiesta la voy a dejar así Bueno, vamos a ponerle algo negro Algo sexy No todo tan colorido Y tan pijete Así que, a ver De paso le voy a poner Algo por aquí Un... Y en formal también le voy a poner Algún anillito por aquí Podría poner unos guantes Porque no me gustan los guantes Y como he dicho La he visto un poco también A mi manera Ahí, eso sí Este no Ese y el anillo Ala, perfecto Preciosa Está muy guapa Vale, creo que la tenemos ya lista Para entrar en la casa Vamos a meter a Yuya Vamos allá Buenas de cosposa Aquí tenemos a Yuya en casa Que se ha puesto a cocinar Es lo primero que hacen Casi todos los youtubers Entran a cocinar Aquí tenemos a Natalia Que se ve que está Se nos está pasando bien bailando Y yo creo que Con la voz de Yuya He acertado bastante Aunque no la oigo ahora ¿Qué está haciendo? ¿Hamburguesas? ¿Hamburguesas? Esta hamburguesa Es de color A ver Qué raro, tío Pues estas hamburguesas Son verdes Esto es un poco raro, ¿eh? Claro Y las dejamos en el suelo Muy bien, Yuya Sí Ahí alguien las va a coger Y se las va a comer Seguramente Bueno, servid una ración Porque estás muerta de hambre Te haces comida Y la dejas en el suelo Eso yo sí que no lo entiendo Bueno, a ver Vamos a ver cómo está la casa Si está bien ordenada Ahí tenemos a Sarinha Si está bien ordenada O me han roto algo Mientras yo estaba Haciendo el mongolo Por ahí A ver Vamos al piso de arriba Eh... Aquí tenemos Bueno ¡Oh, Dios mío! El váter, tío ¡Oh, Dios mío! Esto ¡Oh, Dios mío! Pero bueno No, pero qué desastre Es este A ver A ver Qué puñeta Yo lo reemplazo A tomar por culo A ver Reemplazar Eso sí Os vais a tener que poner a trabajar Cagando hostias Reemplazando váter Y reemplazar esto A ver ¿Dónde? Sarinha Sarinha está incómoda Porque tienes hambre Bueno, no te preocupes Aquí en el suelo Tienes comida Aunque suene mal Es la verdad En el suelo Tiene comida Bien, Yuya Bien, bien Has prendido fuego Muy bien Eres la segunda Pero ven aquí Ven aquí Ay Salga la enciendio cerca Igual tú sí deberías extinguirlo Antes de que se descontrae Se despropague Bueno, a ver Como le digo que lo pare No sé No me deja Sí, bueno Bueno, a ver Adelita No ayudáis mucho, eh A ver Iros de aquí Iros de aquí ¿No se puede llamar Al bombero? Se activa Silenciar teléfono, tío Tócate las pelotas ¿Pero dónde va Adelita? Corriendo Pónense a salvo Está raro Aquí no viene bombero Ya, ¿no? Vale, está tensa Porque se ha extinguido el incendio Y si no se hubiera extinguido Que es que estarías Muy tensa Dase un baño Venga, date un baño Adelita Que te has puesto tensísima Madre mía Yuya Te puedo juntar con Vegetta, eh Madre de Dios Vaya dos Que me han prendido En fuego Buah Yuya No te dejo cocinar Lo siento Coño Pero esto es otro juego Es decir No es el Tetris Esto es como de De fútbol De fútbol Hostia, tío Dios mío Pero Pero bueno Pero tú jugales A esos juegos 3D Donde te tiran pelotas Y las tienes que esquivar La madre Ahí, ahí Ahí te quiero ver Cogí un bate Y tíralas Pues me los he llevado Al museo Y la verdad Estoy un poco No sé He llegado Y Salín ya se ha puesto A dormir A esto de aquí No sé si es que Le aburre mucho O qué Pero si mora mucho Mira cuántas cosas Que hay por la pared A ver ¿Dónde están eso? No sé dónde cojones están Me los traigo al museo Para que se pongan A dormir En los bancos ¿Peto qué es? Y ahí Yuya Con el móvil Y Adelita ¿Tú qué haces? ¿Miras a Yuya Cuando está en el móvil? No, charlar con Yuya Venga, hombre Esto ya no es ni medio normal ¿Qué pone aquí? Cuadro clásico Obra de Carlos Suárez ¿Esto es una obra? ¿Perdona? Cuadro clásico Pequeño Obra de Carlos Suárez Calidad buena Pero a ver Es un cuadro en blanco ¿Cómo ponéis En un museo Un cuadro en blanco? ¿Esto qué mierda es? ¿Todo se hace hasta yo? Venga, hombre Voy a comprar Un cuadro en blanco ¿Cómo ver un museo? Toma Es por esto Es una obra de arte De calidad muy buena Bueno, pues como se aburría Pues he dicho Oye, ya que os estáis Sobando en el museo Pues os traigo Al gimnasio Y os podéis hacer Un poco de pesas Y de paso He invitado a Rubius A que viniera Y también he invitado A Sergio Torres El que conoció Adelita Que a mí me gusta Para ella Espérate Lo voy a hacer Intentar animar Parece que no está muy animado El chico este Sergio se llama ¿No? Y como aquí En las estrellitas De Adelita Pone Iniciar de besos Con éxito Pues vamos a intentar Darle un besito Al chico este Es que me gusta Adelita Es muy mono Dar charla emotiva Uy Bueno, parece que está más animado ¿Qué pasa? No te gusto, eh Con los SX soy Me cago en Vamos a ligar A ligar Lígatelo Venga Y mientras Está saliña Haciendo su propio Baile del pis ¿Cómo que Eww ¿Cómo que Eww Ahora sí Ahora sí Esto va viento En popa Esto va viento En popa Ay, qué mono Qué mal mono Ahora me ha dicho Que no, eh ¿Qué pasa? Me olía el aliento Mierda Sí, sí, sí Me ha dado Me ha dado Voy a cufar esa atracción A tomar por saco O todo o nada Si os gusta a alguien Hay que decirlo Leñe Uy, uy Acá hacemos pestete Seguro que se va a duchar Si es que lo sabe Cuando se hace peste No ¿Dónde está? Sergio Que se va Que se va No habrá beso En este capítulo Ve cago en la leche Yuya Yuya Hacemos pestesilla, eh Qué pasa Hacemos cola Para ir al baño Creo que sí Estamos haciendo cola Qué pasa No hay más battle No, Adelita No, tiene que ir a ese Donde se está duchando Mira, ahí Hay dos battle más Y si tiene que ir a este Acabas de ver Una mujer desnuda No es por nada La mujer desnuda Claro, te acabas de duchar Y hacer ejercicio Y te puedes hacer más ejercicio ¿Para qué? Pues a Jol Quería hacer peste Y se ha duchado Y ha dicho Uy, no me gusta más hacer peste Bueno, chicos Estoy preparando a Adelita Porque yo no acabo este episodio Sin que se dé un beso Me caguen Y bueno Solo le queda comer Para estar toda super happy Y está viviendo aquí Para hacer cosas especiales Pone tortitas Tontitas De no sé qué De dositos de gominola Así que voy a hacer uno de estos De tamaño fiesta A ver qué coño es esto Esto no sé qué Lo está echando A lo mejor es esencia de vainilla Se pone mucho en las tartas Los pastelitos Los bizcochos Está muy rico A ver, Sarilla Deja ¡Oh! ¿Qué cojones ha pasado? Se le ha caído una botella encima Hostia, tío Dios La leche No sé dónde ha salido eso Ahí viene yo ya Tose ¿Sí? Venga, Adelita ¿Qué tienes que comer? Yo quiero ver los ositos ¿Dónde están los ositos? Oh, Dios mío Tortitas con ositos de gominola Yo quiero Yo quiero Bueno, pues parece que Adelita Acaba de comer Así que voy a llamar a Sergio Que es el digue Y le voy a invitar A que venga aquí Invitar a Sergio Torres Ven para acá Por favor Que acepte Y ¿Qué va a decir? Estará enseguida Para pasar el rato Pues deja de comer Y ven para acá Que esto llega en dos segundos Míralo Es que ya está aquí No me ha dado tiempo a nada Bueno, me lo he aceptado Ya es buena Es que me gusta, tío Así con la gorrita rosa Y tal De gana Tal vez Creo que lo he hecho todo Confesar la atracción Que antes no me dejó Que se fue Uy, me ha tocado una tita Pues sí, oyo ¿Es que me ha tocado una tita? Lo he visto mal, tío Le acabo de confesar la atracción Y se me va Oye, tú Ven para acá Me he quedado aquí Sola ligando con nadie Qué bien Sergio, ¿dónde estás? Como te va a ligar con Yuya Te voy a apachurrar, ¿eh? Pero tú ¿Dónde vas? Abajo Ven para acá A ver Da el primer beso Te va a cagar Ven aquí Da yo un beso Bueno, Natalia Natalia no creo que le importe Que me dé el primer beso Donde está durmiendo él Justo ahora A ver si quiere, ¿eh? Cruzad deditos Ahí voy todo sexy Aquí lo pone Besar a alguien Ay, qué guapo soy Se lo tiene un poco creído, ¿eh? Ay, qué bonito Hostia, que también Era el primer beso De él Pues ya está A ver, ¿cuánta gente Tengo que besar más? Uno de diez Joder, macho Esto Soy asputerío, ¿eh? Ay, Dios mío Pues nada, no lo voy a dejar aquí Ya que Voy a dejar aquí Estos dos tortolitos Ya, porque Y ahí tenemos a Yuya Jugando Al Tetris 3D En ropa interior Claro que sí Es lo más chique ahí Veo una chica Y esa niña ahí ¿Qué está haciendo esa niña? La pobre Que la tenemos un poco ahí Olvidada Chateando Vale Pues nada No lo voy a dejar aquí A su bola Natalia ahí durmiendo Y nada, ronáticos Decidme en los comentarios Cuál es el que Queréis que sea el próximo Youtuber que traiga No os dais Suscríbete Si os gusta esta serie Voy a mandar los saludos Porque Por Twitter Y por Facebook Digo que Quien comparta los saludos Voy a saludar Y bueno Os cojo a alguien así Aleatorio Que haya compartido los vídeos Así que Mando un saludo Y un besote A Alejandro Peña NoitaGamer777 Karen Danae Y que Todos esos compartieron Los Los vídeos Hice una especie Como de sorteo Y los cuatro que me salieron Pues los he saludado Nos vemos en el siguiente vídeo Olváticos Sayonara